Francisco Casquet, anarcosindicalista de la CNT, cayó ante los pistoleros de la patronal. En la prensa dicen que iba a robar, pero en el barrio todos y todas le conocían. Era defensor de los derechos de trabajadores y trabajadoras. Iba armado. La prensa miente. Fue asesinado. Era sonado. Salvaguarda de la inteligencia social. Hablado. Cuchicheado en el idioma de los susurros. Era sonado. Salvaguarda de la inteligencia social. Hablado. Cuchicheado en el idioma de los susurros. Era sonado. Salvaguarda de la inteligencia social. Hablado. Cuchicheado en el idioma de los susurros. Cuchicheado en el idioma de los susurros. Cuchicheado en el idioma de los susurros. Recoso. Era pasado, olvidado. Ahora, suenan tantas cosas, tan alto, que distraen nuestros oídos, cansados de tanto ruido. Ruido, ruido, ruido. Ruido, ruido, ruido. Ruido, ruido. Ruido, ruido, ruido. Ruido, ruido, ruido. Ruido, ruido, ruido. Ruido, ruido, ruido. Acogedora, niebla. Ruido, ruido, ruido. Ruido, ruido, ruido. Cuando sucumba a un improbable apagón, romperán las lápidas desde dentro. Ruido, ruido. Ruido, ruido. Ruido, ruido. Ruido, ruido. Ruido, ruido. Ruido. Ruido, ruido. Música Olvidado Era pasado Olvidado 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lo dejaré secar con el viento Agrietado lo volveré a colocar dentro de mi pecho Donde ya no bombeará ¡Más sentimientos! Es irreal Es artificial Le da igual Está a salvo No volverá No volverá a caer No volverá a caer No volverá a caer A unos pies Para que Luego me rompan los dientes No volveré a caer A unos pies Porque nunca más Volverán a crecer No volveré a caer No volverá a caer Te he specialó No volverá a caer Lo Plug del disguise No volverá a caer No volverá a caer No volverá a caer Cierro el círculo Y me ahogo No es una soga Pero la alcanza a parecer Tampoco unas esposas Aunque obtiene su poder Ni siquiera Una mordaza Permíteme destacarte Música Es un círculo Es un círculo Es un círculo Que tiene la facultad Que yo le doy Más grande Más pequeño Menos abrasivo Pero Un círculo Música Es un círculo Es un círculo Es un círculo Música Música Es un círculo Música 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 Hacerlo, preguntarme, ¿qué estoy haciendo? Relajo la mente Y respiro Suelto el estómago Y respiro Soy disidente Disidente De tu comportamiento 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 Gracias por ver el video. 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 No me quiero... Gracias por ver el video. No me voy... 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 No me voy...